Prasarita Padottanasana A Prasarita Padottanasana A Prasarita Padottanasana A Prasarita Padottanasana A Tradicionalmente Entramos de Zamas de Iji Inhalamos Un paso a la derecha Conectamos bien talones Conectamos bien Nudo dedo gordo del pie Bien abajo enraizado El resto de la energía sube, rótula, imagina, sube a piso pélvico. Queremos crear un espacio entre cadera y costilla. No está tenso mi abdomen bajo. Tengo el centro activo, mi piso pélvico. Quiero de mi eje central crecer muy alto, pero no quiero arquear de más. Para eso voy a juntar ligeramente mis costillas bajas. Inhalo, crezco. Y al exhalar, dejo caer el torso. Pongo las manos en línea de hombros. Inhalo por un día adelante. Exhalo, hueco abdomen. Mi hueso púbico está yendo hacia atrás al doblar. Y voy a hacer el trabajo bajo de la articulación de mi cadera. Eso es al doblar lo que estoy haciendo. Si esto es muy fácil, llevo mis manos un poco más atrás y hago una línea recta de mi coronilla, mis isquiones. Acuérdense la energía que les dije para no jalar de más. Imagina que están juntando sus isquiones, que están juntando la parte interna de sus muslos. Después de cinco respiraciones, mirando, pasando mi nariz, inhalo, estiro, coronilla adelante, exhalo ahí. Inhalo, mano, cintura y subo. Y exhalo ahí. Eso es todo por prasarita padopanavasana A. Tomen su tiempo en trabajar la postura. Vayan con su respiración. Esto va a hacer que trabajemos bien desde nuestro centro. Y que cada vez confiemos un poco más en la fuerza de nuestras piernas. ¿Ok? Es muy importante. Estamos trabajando desde la articulación de la cadera, activando bien el piso pélvico, juntando los isquiones, llevando esa energía entre nuestros isquiones y entre la parte interna de nuestros muslos. ¿Ok? Queremos siempre tener nuestro piso pélvico, nuestro centro, nuestro core bien activo y conectado. ¿Ok? Así vamos a ir ganando flexibilidad, fortaleza, pero siempre bien conectados con nuestro centro. ¿Ok? Les mando un beso. Tengan lindas semanas. Muchas gracias por ver. Adiós.